El Torito citado por Operación Falcon. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este hombre? El Torito está como igual que Mozart, ¿eh? El senador por la provincia de Monseñor Nungual, Héctor Acosta, el Torito, es citado en la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público contra los implicados en el caso denominado Operación Falcon. El documento señala en fecha de 22 de diciembre de 2020 a las 6 y 9 pm y Iván Paulino de Jesús, uno de los hombres de confianza de Eric Randiel, Mosquea Polanco, cabecilla de la banda, habló con una persona no identificada a quien dijo que el legislador pretendía contratarlo como chofer. Ayer, la procuradora adjunta, Jenny Bernice Reynoso, confirmó que varios legisladores están vinculados a la red de lavado de activos de narcotráfico desmantelada con la Operación Falcon y que este lunes el Ministerio Público solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación del juez especial que lleve el control del proceso en su contra por su jurisdicción privilegiada. Reynoso, quien encabezó el equipo de litigantes junto al fiscal de esta jurisdicción, Osvaldo Bonilla Hiraldo, muy bueno, y la procuradora de la Corte, Luisa Liranzo, explicó que el Ministerio Público informará oportunamente a la sociedad los nombres de los legisladores involucrados una vez más solicite la designación del juez instructor de la Suprema Corte de Justicia. Ahí está, señores. Está caliente. Es mejor, yo creo que es mejor que se hubiera quedado tocando fiestas. Está un buen merenguero. Sí, está un buen merenguero y... Pero es investigación. Sí, pero como está la Operación Falcon ahora mismo, que está dando agua de bebé a cualquiera le dé un susto, cuando esa gente se le aparecen, que lo citan ustedes y ustedes no saben para qué es. Bueno, me imagino que él sabe más o menos de qué quizás lo quieren indagar, porque por amor al arte usted no lo va a ir a buscar, si usted no tenga algo en algo que pueda llamar la atención, ¿verdad? Exacto, sí, pero que lo que se dice es que según el documento, que Torito quería como contratarlo a uno de los involucrados del caso Falcón, quería como de confianza, de cabecilla, quería como contratar un poquito la música bajito, Gracias, ¿quién quiere que te haya arriba, Rafaelito? El factor, yo, por favor. Ah, cuidado. Oye, entonces, el motivo por el cual fue citado el Torito es por eso, porque quiere contratar ese chofer, el cual es un hombre de confianza del cabecilla de Operación Falcón. Vamos a ver y esperemos en Dios que todo se aclare con Torito, porque es una buena persona. Sí, sí. Y no sabe bien que esté involucrado en esto. Esperemos en Dios que salga ileso de cualquier cosa. De cualquier cosa que pueda manchar su nombre, ¿verdad? Ya que tiene un nombre en la música y un nombre también en la política. El Torito y Héctor Acosta, entonces, se vería de mal gusto ver un artista que nos representa a nivel internacional, que esté también en esto de la Operación Falcón y ese tipo de cosas. Que la gente, entonces, lo que va a decir aquí, aquí lo que hay, entonces, un trozo de corrupto y mucha gente rara. Y esperemos que el Torito salga de esto, no haya nada que lo pueda perjudicar a su nombre y ese tipo de cosas. Imagínate. Está un gobierno, un gobierno con justicia independiente. Este gobierno está actuando, está actuando y está actuando de la manera, tiene una manera visible que no andan gente. Claro, usted dice que fulano es mi amigo, que ese hombre no puede tocar, como pasaba en el PLD. No mire, muchacho, eso es fulano, eso es fulano, mentira. No, aquí no. Si usted está implicado en algo, usted tiene que dar la cara y saber que es su consecuencia, usted tiene que enfrentarla si usted hizo algo. Porque ya este pueblo está cansado de tanta injusticia, de estos políticos y de gente que quieren disfrazarse, ¿verdad? Con una corbata y que ellos son lo más bueno. Es así. No, y también hay que también, que también le escribió a una modelo por ahí. Hay otra cosa también. Con él mismo. Que le escribió a Parle, ya, porque hubo una gente que habló. Sí, no, no, Alessandra. Alessandra. Dije que sí. Dije que él le cree. Vamos a ver, nosotros tenemos el videíto, vamos a buscarlo aquí. Sí, hablando del Torito, no tienes el videíto, es donde Alessandra confirma que el Torito le dejó un DM en Instagram. Sí, entonces, pero no, y si es para saludarla o algo así, que el Torito le ha dejado. O como dijo Don Miguel, lo que le dijo a José Reyes, pero salúdame a mí también. ¿Te acuerdas? Salúdame a mí. José Reyes, que le envió un día a Návila, y por lo saludame a mí también, porque él dice saludando, salúdame a mí. El Torito tiene que saludar. Dice Manolo Azuna, y por qué que no se hackea conmigo, le hackean conmigo, que no lo saluda a él, y de verdad. De verdad. ¿Por qué no te hackea con la familia? Ay, me ha quitó ahorita, le escribe a la familia. Claro, también. Si usted no le puede escribir. Yo creo que el Torito está. Está como en conversaciones, buscándonos y todo algo. Además, Alexandra está soltera, digo, ella no está soltera. Buscando que está. Buscando conversaciones. Pero él dice que lo hackean, Él dice que se lo hackean. Que lo hackean. Sí. Sí. Ah, pues entonces tiene que ser y que le maneje el Instagram a él, entonces, que manda los saludos. una mara mujer. Torito, como así, Torito. ¿Eh? No, pero qué. Y con un hombre nos le hackea a él. No, con un hombre no. O sea, porque nos saluda a Daniel. No, pero no sé, porque qué caramba. Acuérdate exactamente con lo mismo de Daniel Luciano, de que él supuestamente le también le tiraba. Y ahí fue que. Que lo descubrí en. O lo descubrí en esa acción de general del COE. Del COE. Ajá. Ahí fue que empezó todo. Ajá. Que Daniel Luciano le dice cómo fue que le iba abajo. De que, de que esa, como que él no ha hecho nada. Malo es tirarle a mujeres casadas por DM. Ay, 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 se fue la luz. De una vez. Un apagón. Un apagón. Y no se le hackea con un hombre. Se le hackea. Es con mujeres que se le hackea. Torito, Torito. A veces conocemos a Borrachan también. Que le dan para eso. Borrachan comienzan a mandar mensajes. A escribir. Y también como ven las publicaciones, quizá en el caso de Alessandra, tú sabes, muy sexy, etcétera. Ya comenta algo. Está soltera. Hola, hola. No, pero saludando. 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 Saluda a mi amiguito. Escúchame, ¿por qué me hackearon? También hackeate con un hombre. Hackeate con un hombre. Como dijo Manuel Osuna, hackeate conmigo. ¿Eh? Sí, increíble. No, pero yo lo entiendo, porque es que, o sea, en esa parte. Y no hay nada de malo que él le escriba, porque usted puede escribirlo, para eso están los dientes, usted escribe, para usted saludar. Claro, Si a mí me dio la gana de saludar a Alessandra, como tú estás, muchacha, bien. Está muy raro eso. Sí, pero oye, como dice Alessandra, que hace como dos años, él citaba ya separada de Mozart, él le escribió. Ah, pues hackeo viene hace dos años. Sí, lo siguen hackeando. No, y deja que lleguen más vainas a la luz, porque faltan. Lo siguen hackeando. Faltan más vainas a la luz, que tienen que van a salir. La otra manera que siguen, hay hackeo con ellos. Van a seguir los hackeos, por las mujeres, nada más. En estos días, creo que fue el viernes, no, el hi viernes, que él escribió, en su cuenta también de Instagram y Twitter, de que hay un apagón general embonado. No sé si es por eso. No sé si los apagó no serán por eso. Cuidado, cuidado.